Yo Una vez más hermano, con el lapicero en la mano Viendo algo nuevo, empezando siempre desde cero Men, no lo entiendes, esto es lo primero Decidí ser un rapero antes que un puto pandillero Porque esto es lo que siempre soñé Estoy viviendo y sigo haciendo sin pausa Bro, no le debo a nada ni las causas Que me hacen ser los Por eso vivo sin excusas Gracias a esos que me dieron golpes por la espalda Y a aquellos que se fueron